En el sol a solear, a los hombres más valientes, los puede hacer llorar. A los hombres más valientes, los puede hacer llorar. A los hombres más valientes, los puede hacer llorar, a los hombres más valientes, los puede hacer llorar. A los hombres más valientes, los puede hacer llorar.